Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. En este breve video vamos a hablar de las grandes ventajas que tiene la tecnología digital para enseñar y aprender matemáticas. Me presento, soy Maricarmen González Videgaray, como dice aquí abajo, y también aparece mi correo electrónico. Estaré para apoyarte en este trayecto. La primera gran ventaja es la interactividad. La tecnología permite la manipulación de los conceptos a través de objetos de aprendizaje y hace que todo sea más divertido, como deben estar divertidos estos paracaidistas que vuelan en nuestra diapositiva. Antiguamente era difícil visualizar los datos. Ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas para hacer esta visualización. Esto permite identificar patrones y tendencias, aún en grandes cantidades de datos, como lo que llamamos Big Data. Por otra parte, las simulaciones son maravillosas. Nos permiten ver en forma sencilla aspectos complejos. También nos permiten ver cómo cambian las variables al mover parámetros u otras variables. La tecnología digital nos brinda una gran flexibilidad y nos permite adaptarnos a diferentes estilos y niveles de aprendizaje. También genera rutas que cada alumno puede elegir según su gusto y capacidad. Algo muy importante, la autonomía del estudiante. La tecnología promueve el aprendizaje autogestivo y le da al alumno la oportunidad de explorar muchísimas posibilidades. Esto también es maravilloso. La tecnología nos ofrece la posibilidad de tener realimentación inmediata. Es decir, el alumno contesta una pregunta o resuelve un problema y la tecnología nos dice inmediatamente si hubo errores. Esto permite mejorar la comprensión. Los maestros, claro, dedican más tiempo a elaborar actividades, pero menos a calificar. La colaboración es muy importante para que los alumnos compartan sus ideas y preocupaciones. El maestro puede crear actividades en equipo a través de dispositivos tecnológicos. Y bueno, hay gran cantidad de recursos en línea. Esto promueve también las rutas autogestivas y hace que los alumnos puedan explorar muchas formas diferentes de explicar las mismas ideas. Las aplicaciones móviles son increíbles porque el alumno puede aprender en cualquier momento y cualquier lugar, como veremos más adelante en este curso. Los teléfonos celulares inteligentes abren un mundo de posibilidades infinitas. Por último, la tecnología nos prepara para un futuro mejor porque las habilidades tecnológicas son muy valoradas son muy valoradas en el mundo laboral. Además, la taxonomía promueve el valor más alto de la taxonomía de Bloom revisada, que es la creación. Pues muchísimas gracias. Aquí puse cómo está elaborada esta presentación que fue realizada en gran medida por la inteligencia artificial. Gracias. Gracias.